¿Qué es la cosecha temprana? ¿Qué es la cosecha temprana? En boca notamos la delicadeza de este aceite, esos frutos secos, ese paso delicado y untuoso que nos deja en la boca. Este aceite, debido a que es ya una explosión de sabores en la boca, nos sirve perfectamente para aromatizar platos, como por ejemplo verduras a la plancha, ensaladas, para cerrar cualquier plato, para completarlo. Es un aceite excepcional y por eso es nuestro aceite premium.